Hay familias, hay familias con niños intentando subir a esta mole de tierra Vean, 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 Dios bendiga a todos Ahí van las familias, checa a los niños Mira, mira las criaturitas Dios me los cuide Está deteniendo su marcha el ferrocarril Y pues toda esta gente a la espera de poder subirse de mosca, amigas, amigos, como decir